Cuando canto te esperaba, ¿sabes cómo la canto? Desecha, porque nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado por algo que no ha hecho. A través de una nueva entrevista, Alejandra Guzmán rompe el llanto al hablar sobre las declaraciones tan fuertes que realizó su hija única Frida Sofía. Aunque Frida Sofía declaró públicamente que Enrique Guzmán, supuestamente, había arremetido íntimamente en su contra cuando tan solo tenía 5 años. Alejandra Guzmán mantuvo su postura en favor de su padre, a quien declaró inocente. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Junto con Adela Micha, como nunca antes Alejandra Guzmán, sacó todos los trapitos al sol de su hija. Ella señaló que Frida Sofía hizo sus declaraciones únicamente para intentar ganar algo de fama. Yo he tratado de ayudar a Frida, de tenerla bajo medicamento. Medicamentos. Notablemente triste, Alejandra Guzmán detalló que todo este contratiempo ha llegado a un nivel sumamente grande y que a ella le afecta mucho porque ella parió a Frida Sofía. En entrevista con Adela Micha, Alejandra Guzmán declaró que era muy bueno que hablaran, que dejaran clara la situación, asegurando que a ella le afecta ser señalada. Al igual que a su padre por algo que ella dice, nunca sucedió. Alejandra con sus propias palabras afirmó que no puede permitir que Frida Sofía llegue a este nivel y que se vaya en contra de su padre. Y yo no he hablado porque es mi hija, yo no le he demandado porque es mi hija. Cuando se le preguntó a la roquera por qué ella no confió en su hija, Alejandra mencionó que ella nunca la descalificó, que ella ha estado en ese lugar donde Frida Sofía puso a su abuelo y que actualmente toda la familia Pinal Guzmán tiene muchos sentimientos sobre qué es lo que pueda pasar después. Ella mencionó que desconoce el por qué Frida Sofía quiere hacerle mal a su familia, cuando la roquera le ha dado literalmente todo en la vida. Ella empezó a mencionar que llevó a Frida Sofía a muchísimas terapias, a lugares donde puedan ayudarla, pero debido a que ella también tiene sus aprietos, no puede darle el 100% de su tiempo. Quiero que la gente se dé cuenta de que hay un desorden que hace decir cosas que igual ella cree que son ciertas. Durante esta entrevista, Alejandra Guzmán declaró que ha sido muy sensible debido a la reacción que ha tenido Enrique Guzmán, asegurando que es muy probable que su familia quiera llegar al fondo de este asunto de manera legal, principalmente porque Frida Sofía, al parecer, también está haciendo lo mismo. Por si fuera poco como cereza del pastel, Alejandra Guzmán empezó a platicar acerca del pasado de la vida de Frida Sofía. Así como en otras ocasiones, la roquera confesó que Frida Sofía fue diagnosticada con un padecimiento límite de la personalidad. Esto lo ha tenido desde que era una niña, y agregó que todos y cada uno de los tratamientos que ha tenido han quedado inconclusos. Frente a cámaras y micrófonos, Alejandra también habló acerca del embarazo de Frida Sofía y la decisión de no tener a ese bebé. La roquera contó que en primera, ella nunca se enteró que su hija estaba embarazada, reiterando que ella jamás se metió con Cristian Estrada, expareja de Frida Sofía. Pero yo no sabía que estaba embarazada, y yo no sabía que había abortado, pero esa es su decisión. ¿Cuándo te enteras? La madre de Frida Sofía también platicó que a ella la tuvo que internar a los 15 años, por lo mal que estaba. Y que tal vez fue debido a ese encierro, que Frida Sofía tiene tantos malos sentimientos hacia ella. Por si fuera poco, Alejandra también aseveró que debido al mal manejo de los analgésicos, ahora Frida Sofía tiene un desorden, que le hace decir algunas cosas que ella cree que son ciertas, y que de igual manera no le permite ser empática. Cuando canto te esperaba, ¿sabes cómo la canto? Desecha, porque nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado por algo que no ha hecho. Con muchísimos sentimientos encontrados, Alejandra Guzmán afirmó que ella deseaba, con esa entrevista, cerrar este capítulo. Que si todo este caso tendría que llegar a cuestiones legales, que lleguen, pero que ojalá con esto, ella pueda ayudar a Frida Sofía. En estas declaraciones, Alejandra Guzmán también agregó que Frida Sofía hizo estos señalamientos en contra de su abuelo. Debido a que supuestamente, según lo que ella piensa, Frida está en busca de más seguidores. Sin embargo, aclaró que ella no guarda ningún mal sentimiento contra su hija. Pero de repente dijo la frase, que resume toda esta entrevista. Que a mi hija también la amo, y le di la vida, y la perdono, porque sé que está enferma, porque sé que ella no es así. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.